Cuando me preguntan por un sistema que no tiene cables, este es, o parece no tenerlo, este es el CompuFire, como ven, pues es un sistema electrónico muy bueno, vienen los cables, esa bobinota y el encendido, les dejo otra imagen, esa tapita que se ve ahí arriba, el magneto, ese es el encendido electrónico, igual que el Petronic, salen dos cables, esta es la magia, es una bobina grande donde van conectados los cables, y tenemos que trabajar sobre nuestro distribuidor, trabajamos con el encendido que se ve ahí, y el magneto que ponemos ahí encima, ponemos la tapa y eso es muy sencillo trabajarlo, y después, pues bueno, miren, ya nos queda más o menos así todo armado, lo podemos poner ahí, esa es la magia que se ve ahí, que parece que no tiene cables, ¿verdad? Mira, hay quien pone la bobina ahí como soncillas hablando, o la esconde atrás de la tolva turbina, o incluso en la ratonera, entonces pareciera que los que no tienen cables están escondidos, por ahora no tengo como mostrárselos en vivo, pero les dejo la idea, saludos.